señores hoy es jueves 12 de julio del 2018 quiero algo especial de ustedes hoy dale me gusta al vídeo compártelo suscríbete al canal cuando te salga la campanita dale clic para que tú veas que cuando tú haces algo de buena fe todo te sale bien así es que dale me gusta hoy al vídeo tienes que creer en tu capacidad y tener fe en este proyecto que lo hago perfectamente para ti así es que dale me gusta compártelo y suscríbete y tú verás cuántas cosas bonitas te van a pasar en este excelente jueves especialmente para ti y recuerda algo muy especial para ti cuando hay una tormenta los pájaros se esconden pero las águilas vuelan más alto y tú eres una águila hoy es tu día para triunfar y tener éxito porque tú te lo mereces comparte suscríbete y dale clic a la campanita para que todos los días te lleguen mis notificaciones el que más te quiere aries del 21 de marzo al 19 de abril te llenas de mucha vitalidad para cambiar mejorar y decorar el lugar donde tú vives será hoy un eclipse solar que te impulsará a cambiar la manera en cómo te relacionas con tus familiares con tus amigos y con tu amor la luna nueva te llenará de energía y te llevará a ser el que invente y también inspire a otros en el amor y también en la salud cuidándote tus números de suerte son el 15 el 47 y el 37 taburo del 20 de abril al 20 de mayo para los de este signo el eclipse solar trae cambios que van a sacudir tu rutina diaria tus relaciones familiares se transforman exaltando tu sentido de unión y cooperación la comunicación con tus seres queridos así como tus amistades y compañeros de trabajo de estudio serán totalmente placentera desde hoy deja la timidez llámalo búscalo para que todo te salga bien tus números de suerte son el 37 el 8 y el 14 GEMINIS del 21 de mayo al 20 de junio el eclipse solar toca la casa del dinero del amor del estudio y tus valores personales para prosperar tendrás que cambiar tu forma de ganar dinero o modificar tus métodos actuales hay conmoción pero todo a tu beneficio en el futuro en el amor en el estudio tu profesión se verá influenciada y desde hoy vendrán cambios y ajustes necesarios tus números de suerte son el 7 el 39 y el 21 cáncer del 21 de junio al 22 de julio el eclipse solar en el día de hoy jueves te afecta principalmente a ti porque cae en tu primera casa la de tu personalidad la de tu estudio la del amor y tu cuerpo físico se produce una redefinición de imagen personal ponte bella ponte coqueta y de lo que tu piensas sobre ti misma así como cambios tienes que buscar cambios en tu manera de vestir y de como te proyectas ante los demás seductora coqueta y atrevida tus números de suerte son el 3 el 46 y el 25 leo 23 de julio al 22 de agosto se expanden tus conocimientos sobre las religiones y los estudios de metafísica reduce tus actividades siéntate a mirar lo que está pasando a tu alrededor aprende hoy jueves y no hagas juicios ni comentes nada negativo tranquilo a ti el eclipse solar no te va a afectar como a otros signo calma paciencia que todo te va a salir bien tu te lo mereces ser triunfador tus números de suerte son el 28 el 41 y el 6 virgo 23 de agosto el 22 de septiembre las relaciones de amor así como las de amistad serán puestas a prueba durante el eclipse solar salen a la luz muchos secretos y problemas para que se solucionan de una vez sabrás quien es leal quien es sincero contigo y quien ha estado burlándose de ti a tu espalda dile no a gente negativa que estén a tu alrededor busca personas positivas alegres divertidas y tus números de suerte son el 11 el 3 y el 14 libre 23 de septiembre al 22 de octubre la misión que has venido a cumplir en la vida sufre cambios y ajustes debido al eclipse solar buscarás algo nuevo que te inspire y que no te afecte emocionalmente establece el balance en tu profesión y tu familia procura no hacer cosas que te salgan fuera de lo común tus números de suerte son el 46 el 27 y el 8 escorpión 23 de octubre el 21 de noviembre el eclipse solar pondrá a prueba tus creencias en el amor en los estudios en lo religioso se aclaran situaciones algo turbias para que sigas con tus planes educativos los viajes con tu pareja serán muy agradable y placentero es tiempo de nuevos comienzos sobre todo en el amor para que te ponga seductora coqueta y muy atrevida deja la timidez desde hoy jueves comienza una nueva vida alegre y divertida verdad que tú te lo mereces tus números de suerte son el 1 el 12 y el 36 sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre se van a producir cambios en el amor en los estudios en tus finanzas especialmente las que tengan que ver con tu pareja una situación difícil te va a obligar a pensar sobre temas profundo en la vida como lo es la muerte y el más allá no obstante se presentan nuevas oportunidades de progreso de abundancia y tus números de suerte son el 17 el 22 y el 3 capricornio 22 de diciembre al 19 de enero el eclipse solar toca tu séptima casa esto significa que tu relación de pareja será puesta a prueba y que saldrán a flotes problemas que no habían discutido para que sean todos resueltos definitivamente recuérdalo bien hoy jueves el verdadero amor siempre va a triunfar y el que nunca lo fue va a terminar para bien de todos aleja de tu vida las personas negativas nerviosas que solamente te traen problemas y conflicto a tu lado personas alegres divertidas y tus números de suerte son el 3 el 35 y el 27 acuario del 20 de enero al 18 de febrero se exalta tu casa del amor de los estudios de la salud y el trabajo los cambios en tu lugar de trabajo o en el amor serán inevitables tu disciplina y tu concentración serán la clave perfecta para pasar por un momento de transición nuevas dietas o regímenes de salud se implementan para que tú salga triunfadora te mereces el éxito guerrera de la vida y tus números de suerte son el 24 el 7 y el 16 piscis del 19 de febrero al 20 de marzo el eclipse solar te afecta de una manera muy especial cae sobre tu casa quinta los hijos la diversión y el amor y sobre todo cuídate en los estudios tu creatividad hoy se exalta para compartir con tu familia momentos inolvidables el amor vuelve a florecer a tu vida nada va a resultar imposible de lograr tu te lo mereces todo el amor el que siempre ha estado contigo se quedará para toda la vida junto a ti tus números de suerte son el 11 el 28 y el 1